Desde el punto de vista global, el Banco de la Pampa tuvo el año pasado una experiencia en Espoagro que fue buena con un sistema de préstamo que se llama Complementación Financiera, que son acuerdos particulares con empresas. Este año, por decisión del Gobierno, usando una herramienta que fue creada en la anterior gestión de Berna, que es el Compre Pampiano, se quiso potenciar a la empresa pampeana, no solo en ventas, sino en posicionamiento nacional. Era una apuesta fuerte, la inversión del banco fue grande, pero yo creo que el recogido de eso o el resultado fue realmente, superó las expectativas que teníamos. En un contexto de país donde poner plazo fijo es mejor que hacer una industria, nos quedamos sumamente sorprendidos porque el total de negociación que se hizo de Compre Pampiano está alrededor de los 400 millones de pesos y de Complementación Financiera, 350 millones de pesos. O sea que hay gente que decidió apostar a la producción casi 750 millones de pesos. En la otra lectura, aparte de la venta, y eso calculo que los empresarios le darán, me parece que es un posicionamiento nacional distinto a quedarnos encerrados acá. Yo creo que la gente, y lo veíamos, quedó sorprendida, primero la calidad de productos nuestros. O sea, uno que escuchaba los comentarios afuera, veía que todos iban muy conformes con el tipo de productos que llevamos. Y desde el punto de vista financiero, el número nos sorprendió gratamente, porque habían hecho operaciones por 400 millones, que quedan en La Pampa, porque es trabajo pampeano, creo que fue un éxito para el banco y para lo que puso la provincia, que no es poco, que es subsidio de 16 puntos de tasa. Estamos hablando de que en un mercado financiero de tasas del 70%, llegamos con crédito al 25%. Es nuestra primera experiencia yendo a Espuagro. Y lo que nosotros vimos en primer lugar es que la provincia de La Pampa me parece que es un ejemplo en el contexto nacional de lo que hay que hacer. Creo que es la única provincia que tiene una política clara para impulsar el desarrollo y la producción local. Esto se muestra por este gran esfuerzo que ha hecho el gobierno provincial, subsidiando la tasa. Y de hace mucho tiempo, con esta línea de compro pampeano, que es una línea de financiamiento que permite a la industria provincial, facilitarle las ventas, que es fundamental para desarrollarse y crecer. Nosotros hemos participado en los 3 años que el gobierno viene acompañándonos o invitándonos a esta patriada de Ir a Espuagro. Y bueno, se notó la diferencia de lo que fue los 2 años anteriores, de tener el compre simplemente a este año que fue el compre con el acompañamiento también del Ministerio de la Producción y la bonificación de tasas. ¿Cómo fueron las ventas en este caso? En el caso nuestro, la verdad, espectaculares. Realmente fue una sorpresa, más allá de que teníamos alguna previsión de algunas ventas que habíamos visto antes de la exposición que se podían llegar a concretar, realmente fue muy, muy importante. Para tener una relación, lo que nosotros hicimos allá es el 50%, digamos, lo que se trajo como compromiso es el 50% del trabajo anual.